Ramiro Aguilar. El análisis esta mañana, precisamente en uno de los puntos más controversiales del proyecto de ley, que es la supresión de la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Por qué la Comisión sugiere la creación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y suprime la Superintendencia de Telecomunicaciones? Esa fue la pregunta que me hice en el momento en el que recibí el informe. Y me puse a analizar jurídicamente, constitucionalmente y políticamente el tema y así lo voy a desarrollar en esta intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista jurídico, el argumento que tiene la Comisión es que en el régimen de competencias establecido en la Constitución, el Estado Central tiene la facultad, la competencia exclusiva sobre el régimen de las telecomunicaciones y el espacio radioeléctrico. Pero la Constitución, al establecer el régimen de competencias del Estado Central, no establece dos cosas. Primero, ¿qué es el Estado Central? Y segundo, si ese régimen general incluye el control. Y en la misma Constitución, el control de las actividades del sector público y de quienes prestan servicios públicos es una competencia de la función de transparencia y control que la ejerce el Consejo de Participación Ciudadana y la ejercen también las superintendencias creadas por ley. Entonces, primera pregunta, ¿se puede suprimir por ley una superintendencia? Sí, claro, sin duda. ¿Se puede crear por ley una superintendencia? Sin duda. Pero ¿se le puede privar por ley a la función de transparencia y control de una competencia prevista en la Constitución para el control de la prestación de los servicios públicos? No. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el origen del problema? Cuando se redacta la Constitución del 2008 en Montecristi, los asesores españoles, que son parte responsables de este problema, no se les ocurrió mejor cosa que incluir en la Constitución un título ajeno a nuestra historia constitucional, que es la organización territorial y el régimen de competencias, que sí está en la Constitución española. En la Constitución española se establece la organización territorial del Estado español y el régimen de competencias. Pero cuando se establece en la Constitución española el régimen de competencias, se lo hace en relación con el Estado y las autonomías. En las competencias del Estado, sin más calificación en la Constitución española, desde luego se incluyen la posibilidad de administrar justicia, de expedir leyes, de manejar la defensa, las relaciones internacionales, etcétera. Cuando se redacta la Constitución de Montecristi, de manera perversa, se incluyen en el régimen de competencias las competencias del Estado central. Y entonces tenemos la primera duda, ¿qué es el Estado central en relación de la ejecución de las competencias en relación con los gobiernos autónomos descentralizados? Para resolver esta cuestión, la Comisión acude a una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional, del periodo de transición, dice, en una mezcolanza de términos absoluta, que ha de entenderse Estado central como administración pública y como función ejecutiva. Supongamos que eso sea cierto y además apliquemos la sentencia interpretativa a la Corte Constitucional. Si el Estado central debe entenderse como administración pública y es correcto que la administración pública no es otra cosa que la función ejecutiva, la siguiente pregunta que debemos respondernos es si ese Estado central ejerciendo la competencia establecida en la Constitución para la competencia exclusiva para el régimen de telecomunicaciones tiene además la posibilidad de controlar, quitando, como he dicho, la competencia de la función de transparencia y control. ¿Respuesta de dónde sacan eso? Eso no está escrito en ninguna parte, ni siquiera está en la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional y no puede estar, repito, porque por ley no puedo privarle a la función de transparencia y control de una competencia que él es asignada por la Constitución. Desde el punto de vista jurídico, ustedes pueden crear una agencia de regulación y control, es discutible, pero supongamos que pudieran hacerlo. Eso no significa que la agencia de regulación y control a su vez no pueda y deba ser controlada por quien tiene la competencia constitucional para hacerlo, esto es la función de transparencia y control y a través del órgano específico que en este caso sería la superintendencia de telecomunicaciones. ¿Quién maneja la política financiera y bancaria ¿quién maneja la política financiera y bancaria del país? La función ejecutiva. Competencia exclusiva. ¿Y ustedes tienen la existencia de la superintendencia de bancos? Tienen la existencia de la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Porque es necesario que el órgano independiente, la función independiente, ejerce el control. Y esto tiene una derivación adicional. Señores, el Estado ecuatoriano está negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea. Tanto el acuerdo comercial firmado por Colombia como el firmado por Perú y es lógica de un acuerdo comercial, va a suponer que el Estado si es actor del mercado no sea a la vez el controlador del mercado porque entonces no habrá libertad en la posibilidad e igualdad en la posibilidad de tranzar las relaciones comerciales y las inversiones. Y esto va de la mano con el tema de las regalías. Si ustedes imponen en la ley un régimen de regalías específico, van a poner una traba a un acuerdo comercial que les es necesario al Ecuador. Y finalmente lo que van a terminar haciendo es que en el segundo debate si les alcanza el tiempo, es decir, si primero se ha firmado el acuerdo comercial, van a regresarle a la superintendencia de telecomunicaciones y van a dejar un régimen de regalías abierto. Y si reforman la ley antes, lo que va a pasar es que al firmar el acuerdo comercial van a tener que volver a reformar la ley. Señores asambleístas, no hay ninguna razón jurídica para eliminar la superintendencia de telecomunicaciones. Yo no soy un defensor de la superintendencia de telecomunicaciones porque creo que es una dependencia del Ejecutivo bajo el esquema de control político que tiene este gobierno, que controla también la función de transparencia y control. Pero jurídicamente no encuentro una razón que sustente la posibilidad de que por una ley pueda yo privarle a una función del Estado de una competencia que le expropie. La segunda reflexión que quiero hacerles es desde el punto de vista administrativo. Uno de los más grandes fracasos que tiene el Ecuador y les pido que por favor reflexionen sobre esto es la Agencia de Regulación y Control Minero. Es un desastre. El problema minero en el Ecuador es un problema enorme por la inoperancia en el control de un ente que es adscrito a la función ejecutiva como es la Agencia de Regulación y Control del Sector Minero. Si forman ya un ente inoperante, aprendan de esa experiencia y mantengan la superintendencia de telecomunicaciones. Y desde el punto de vista político y para terminar mi intervención señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, desde el punto de vista político hay que preguntarse qué gana y qué pierde el Ecuador con esta ley. Esta ley por sí sola al Ecuador no le hace ganar ni perder nada porque esta ley funcionará en la medida en la que venga inversión extranjera e inversión privada al sector de las telecomunicaciones y el canal de inversión como he dicho no es otro sino el acuerdo comercial con la Unión Europea. Esa es la verdad. Si quieren ponerle algo pintoresco a este tema y quieren recordar anécdotas las hay también. Habían épocas en el Ecuador donde funcionaban centros de bypass en el subsuelo de Pacific Tell y hay un famoso bypassero al que le decían vidrio que nunca pudo ser descubierto como no pudieron ser desarticuladas las redes de bypasseros en el Ecuador. Esta ley debe mejorar el control pero si les digo debajo de Pacific Tell había un centro de bypass es obvio que el control debe ser externo ajeno a los que están administrando el servicio por eso señora presidenta le pido a la comisión que reflexione detenidamente y mantenga desde luego a pesar de que la maneja políticamente y que dudo mucho que sea del todo independiente mantenga la superintendencia de telecomunicaciones. Gracias señora presidenta.